Música Bienvenidos a Picota, una de las 10 provincias que conforman la región de San Martín, más conocido como el Paraíso Ribereño. Vamos a conocer sus lugares turísticos y también daremos a conocer un atractivo turístico poco conocido llamado Las Cascadas de Chapahuambra. Acompáñanos en esta aventura. Picota se elevó a provincia en el año 1984, un 29 de noviembre, en el segundo gobierno del presidente entonces, Fernando Belaúnde Terry. Música Uno de los atractivos turísticos como tal es su Plaza de Armas, que fue inaugurada un 2 de septiembre de los años 2012, gestión del alcalde Rolando García Mori. Música Nos encontramos en el malecón turístico de Picota, que fue construido en el año 2008, en el gobierno del exalcalde Cayo Silva García. Música El malecón turístico de Picota es reconocida al nivel de la región San Martín, por tener una de las mejores vistas panorámicas donde podemos observar el majestuoso río Guayaga, hermosas playas, hermosos paisajes que adornan la naturaleza. Música 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 Bueno, justamente, como nuestros antiguos viejos nos contaban de que en esos tiempos aparecía la sirena junto a la roca, a la roca que observamos acá al otro lado del río y como también a la parte sur, que son términos del cerro, pero con puras rocas. Es donde ahí ellos se acumulaban, como decían, y es el puente de nuestros viejos que nos han hablado de la sirena. Música Música Después de darnos un chapuzón en el río Guayaga, pues nos sanó en la tarde y nos queda descansar, porque el día de mañana tenemos que viajar a un lugar muy poco conocido, las cataratas de Chapahuambra. Música Muy temprano enrumbamos nuestro recorrido hacia el distrito de Buenos Aires, donde nos guiarán a las cataratas de Chapahuambra. Buenos Aires, uno de los 10 distritos que conforman la provincia de Picota, tierra cálida y acogedora, puerta de entrada al Guayaga Central, capital de los Cerezos de la región San Martín. Cuenta con 4.500 habitantes, a 15 minutos de la provincia de Picota y 30 minutos de la ciudad de Tarapoto. Acompáñenos en esta travesía. Música En estos momentos nos encontramos con el profesor César Augusto Garatearse, quien nos estará relatando un poco acerca de las cascadas de Chapahuambra, ubicado en el distrito de Buenos Aires, provincia de Picota. ¿A qué se denomina el nombre de las cascadas de Chapahuambra? Bueno, de acuerdo a algunas versiones del señor que se fue a darse un baño en esta cascada, se fue acompañando de una muchachita de 14 años. Entonces, al terminar su baño, regresó y dijo que este es un lugar apropiado para Chapahuambra. ¿A cuánto tiempo toma llegar a las cascadas y cómo se encuentra el acceso a ellas? Ya, está ubicado de acá, del distrito de Buenos Aires, a 14 kilómetros, en un lugar conocido como San Roque. El acceso es totalmente, casi impenetrable, pero los que asisten lo hacen haciendo mil modos, pero llegan. Entonces, el alcalde ahorita está tratando de hacer lo posible para hacer mejor el trazo, el acceso a estas cascadas. Ahora llegó el momento de dirigirnos en un mototaxi hacia el fondo de San Roque, a 14 kilómetros del distrito de Buenos Aires, donde quedó ubicado las cascadas de Chapahuambra. Nos encontramos en la entrada de las cataratas de Chapahuambra, a 45 minutos del distrito de Buenos Aires. Este nombre se debe a que un profesor de Buenos Aires traía a sus alumnas con fines amorosos. Es por eso que los pobladores denominaron estas cataratas como Chapahuambra. Los amigos, los chiquitos para ayudarles a sus alumnos, en la entrada de los ceros, a 1 kilómetros de Zara. La pérdida de San Roque está en un centro de zapatillas de San Roque. La Pérdida de San Roque está en el centro de San Roque. Bueno, ahora nos encontramos en la naciente de las cataratas Chapavambra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!